En la Semana Santa del 2017, la Policía de Tránsito detectó 23 conductores bajo los efectos del alcohol, que no ameritaron sanción pues la cantidad era muy baja. Otros 18 sí recibieron una multa de más de 300 mil colones y 55 fueron remitidos al Ministerio Público para que enfrentaran una causa penal. El resto de las 1,229 pruebas dieron negativo o error. Con base a estos antecedentes, el cuerpo policial realizará entre el 25 de marzo y el 1 de abril 20 operativos de alcohol a conductores en las carreteras y 17 visitas a terminales de autobuses para someter a esos exámenes a los choferes, procurando en ambos casos reducir los riesgos de accidentes fatales o que causen heridos por esta conducta. En el 2017, las muertes por alcohol al volante se redujeron en un 40% respecto al 2016. De igual manera, anunció el comisario Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, que se realizarán 90 operativos de control de velocidad, con particular énfasis en aquellos tramos de carretera con mayor incidencia de percances y fallecidos, por ejemplo, la recta aquí en Pérez Celedón. El exceso de velocidad siempre es la principal causa de muerte todos los años. En el 2017, cerró en 458 decesos en carretera. De estos, 131 casos fueron por abuso de velocidad. De hecho, en el primer bimestre de este 2018 ya se reportaron 34 sanciones por conducir a más de 120 kilómetros por hora. Aquí en Pérez Celedón, en la zona de Lourdes, se registró un caso. Serán 743 oficiales, 179 patrullas y 216 motocicletas las que estarán a disposición para este operativo de tránsito en Semana Santa. Se sumaron 49 grúas, 17 radares de velocidad, 9 sonómetros y 110 alcocensores para las tareas de control y vigilancia. En total, se cubrirá 1.250 kilómetros de carretera. De modo prioritario, en el sur del país, la calle Ancha en Pérez Celedón, Río Claro, Ciudad Neili y San Vito Limoncito estarán dentro de las prioridades. Incluso advirtió Calderón que reforzarán con más personal zonas como Quepos y Manuel Antonio, lo mismo que Dominical aquí en el Cantón de Osa. En respuestas, antecedentes de conductas de años anteriores, flujos vehiculares y otras consideraciones estratégicas. Por otro lado, colaborar con los conductores de vehículos con fallas mecánicas y acarrearlos a lugares seguros son algunas de las instrucciones giradas a los oficiales de tránsito, con dos objetivos, colaborar con los ciudadanos que están en problemas y evitar los congestionamientos.